¿Qué es la actividad económica? A febrero de 2022. Esto es, reitero lo que dice el INDEC. Además, dice la noticia, el estimador mensual de la actividad económica registró en febrero un aumento del 1,8% en relación con enero. Es decir, otro crecimiento, pero de mes a mes. Con lo que acumuló un primer bimestre que mejora, tiene una mejora, mejor dicho, del 7%. Si se compara, dice la noticia también, febrero de 2020, es decir, previo a la pandemia, febrero de 2020, el estimador mensual de actividad económica refleja una mejora del 6,6%. Es decir, esto nos ubica en una mejor posición económica respecto del inicio o de la previa de la pandemia. Mientras que, si se compara a 2019, es decir, un año antes, mejor todavía, porque el incremento es del 4,5%. Recuerden que en aquel momento, 2019, 2020, era el último año del gobierno de Macri, 2020, los primeros meses del gobierno de Alberto, veníamos de un aparato industrial pyme absolutamente destruido. Bueno, en comparación con esos años, esta situación económica está un poco mejor. Lo que está faltando es que la repartan y que bajen la inflación. Seguramente allí mejorarían un poco más los indicadores y las variables económicas, seguramente. Pero bueno, esto es una acotación absolutamente mía. En febrero, nuevamente, lideró el crecimiento, ¿qué cosa? El rubro hoteles y restaurantes. Obviamente, pegado a lo que tiene que ver con el movimiento vacacional, el movimiento turístico. No hay otra forma de entenderlo. Y la mejora fue del 31,9% interanual. Obviamente, acá hay un factor que empuja este número y que es el previaje. Este dispositivo que está utilizando el gobierno nacional y que, de alguna forma, sirve para, no solamente, estimular la compra de pasajes, estimular la compra de destinos, estimular la compra de estadías de hoteles, sino también, de alguna forma, para quien usa, se le devuelve en crédito el 50%. Con lo cual, obviamente, también hay un interesante desembolso de dinero electrónico por parte del Estado Nacional. ¿Sirve para mover la actividad? Claro que sí. ¿Está aceptado por tanto turistas como dadores de turismo? Sí, claro que sí. Y, de hecho, se prevé que para las vacaciones de invierno se active el previaje 3. Con lo cual, bueno, ya hay toda una expectativa en este sentido. Da cuenta de que ha sido un buen movimiento el hecho de poner en marcha este dispositivo, este programa previaje que, reitero, esto viene, esta reflexión que estamos haciendo, viene enganchado a esta mejora en el rubro hoteles y restaurantes, que viene, obviamente, pegado al rubro turismo. Y durante el segundo mes del corriente año, estamos hablando de febrero de 2022, crecieron en forma interanual casi todos los sectores que integran el indicador, con excepción del agropecuario, atención, que registró una caída del 0,8% interanual. En vísperas estamos de una nueva protesta del campo, bueno, y tiene esta estadística que quizás suma algún que otro fundamento al sector del campo para decir, no estamos creciendo, no nos está yendo tan bien, no estamos de acuerdo con las políticas que está implementando el gobierno nacional y por eso es que vamos a hacer una protesta. Y encima, justamente, hay una estadística que dice que el campo no solo no creció, sino que tuvo una caída del 0,8% interanual en el plexo, digamos, de no normativa, sino estadísticas económicas y que de alguna forma son oficiales. Así que, bueno, ha crecido la economía, han crecido casi todos los rubros y de esa forma lo que indica es que hay un crecimiento, pero quizás la inflación sigue siendo una situación bastante complicada. Gracias.